¿Qué es el trabajo de los tapetes? El telar de pedales. Entonces, sí, más de 500 años que estamos hablando. Desde mis abuelos y mis papás y ahora nosotros, es generación en generación. ¿Cuánto generación? Hacemos diseños tradicionales, grecas de mitla, diseños como aves y también hacemos réplicas, como hacemos un poco diseños modernos copiando en los libros, como Picasso, como Diego Rivera, algunas pinturas. Nosotros, para el sostén de nuestra familia, es muy importante el turismo extranjero. El turismo extranjero son las personas que nos compran los tapetes, porque posiblemente por el dinero, porque cuesta un poco más. Por ejemplo, el turismo nacional no compran mucho tapete, porque dicen que es más dinero, gastan más, ganan menos y no pueden gastar mucho. Entonces, nosotros vivimos, gracias al turismo extranjero, mucho. Un tapete va dependiendo del diseño. Si es complicado, se lleva dos, tres meses, hasta seis meses. Depende del tamaño también. Especificar que diseños geométricos, diseños tradicionales, son los que se venden más. Sí, a nosotros nos conviene más hacer diseños geométricos, un poco más fácil y más rápido para venderse. Entonces, mucha gente le gusta mucho ese tipo de diseño y yo pienso que por eso el pueblo es muy famoso, por el tejido que hacemos. Pienso que es un trabajo muy digno, muy bonito y muy laborioso el tejido, porque es un trabajo de cientos de años. Anteriormente, las mujeres, nosotros las mujeres, no tejemos. O sea, los antepasados, nuestros abuelos, nuestros papás, no dejaban que las mujeres tejen porque lo que es la obligación de las mujeres es hacer el proceso de la lana. Por eso las mujeres no podíamos hacer tapetes. Pero ahora, últimamente, el tiempo cambió y la gente también.